En el año 2021, las personas seguían con miedo a salir. Y aunque poco a poco se levantaban las restricciones, quisimos buscar una forma de brindar una experiencia innovadora, más allá de la gran explosión de tiendas digitales que se empezaron a crear. Empezamos a explorar muchas herramientas digitales para mejorar la experiencia de usuario en nuestro e-commerce, pasando por diferentes plataformas, diseños y tonos de comunicación que nos permitan acercar a las personas más a la marca y generar más ventas y clientes recurrentes, cambios y ajustes en menús, categorías de productos, añadir elementos de social proof, entre otros, fueron clave para optimizar la tienda online y crecer. Y para ir un poco más allá, decidimos crear la primera experiencia de realidad virtual en una boutique de fajas en Latinoamérica. Integramos varias plataformas para crear una experiencia inmersiva 360, donde desde un celular, un computador o con dispositivos de realidad virtual, se puede recorrer la boutique y comprar como si estuvieras en una tienda física, viendo la exhibición de los productos y expandiendo tu experiencia con material multimedia. Gracias a todas estas acciones, vimos un aumento de 66% en sesiones, 40% de mejora en clientes recurrentes y un 16% de aumento en el ticket promedio con respecto al año anterior.